Ando llorando pa' adentro, aunque me ríe pa' fea Así tengo lo que ir y esperar, porque me envía Le doy un pájaro viento, porque no puedo volar Hasta que agarro mi caja, y le empiezo a vagualdad Y la salguesa que pegué, allá en el monte de caridad No tiene tiempo, ya no da más, y se me reza porque se da A ese olor de pedregaño, piedra por piedra, el viento va Corréndome, ya sabe mi olor, silencio pura en mi corazón Me persiguió, por si acaso, no vaya a que Dios exista Y me llevé al infierno, con todas mis orejitas No sé si hablamos, yo vendo, con estas almas sufrirán Lo vivo sobre la tierra, y se me reza porque se da A ese olor de pedregaño, piedra por piedra, el viento va Corréndome, ya sabe mi olor, silencio pura en mi corazón 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 ¡Gracias!